En este vídeo vamos a resolver algunas de las dudas que surgen con la división. Generalmente las dudas surgen en torno al algoritmo y sobre todo en divisiones en las que ya hay más de una cifra en el divisor. Pero vamos a empezar por el principio. Si os pregunto qué es dividir, la mayoría de nosotros diremos sin pensar que dividir es repartir equitativamente y este es un concepto sesgado de la división. Vamos a verlo. Tenemos aquí 15 fichas y nos piden que hagamos grupos de 3. Tengo 15 fichas, voy haciendo grupos de 3 y veo que puedo hacer 5 grupos. Esta situación si la queremos representar en una división estaremos todos de acuerdo que pondríamos 15 dividido entre 3 que son los elementos que tiene que tener cada grupo y nos salen 5 grupos. Claramente aquí no hemos repartido equitativamente 15 elementos en 3 grupos iguales que es algo que también podríamos hacer. Tenemos los 15 elementos y nos piden que nos piden que los repartamos equitativamente en 3 grupos iguales, con lo cual empezaríamos a repartir elementos en 3 grupos hasta darnos cuenta que cada grupo tiene exactamente 5 elementos. Si ponemos esta división volverá a ser 15, otra vez dividido entre 3, pero en este caso los 3 son grupos, que nos da un resultado de 5 que significa 5 elementos por grupo. Vemos entonces que la misma división, 15 entre 3, nos puede representar dos situaciones diferentes. Vamos a verlo también con otro material, por ejemplo con regletas. Lo representaríamos con el 15, un 10 y un 5, y podemos buscar qué regleta podemos poner tres regletas que sean iguales. En este caso vemos que si cogemos las regletas del 5 exactamente nos coincide con el 15. Pero también podemos ver cuántas regletas de 3 nos caben en esta longitud y vemos que podemos poner 1, 2, 3, 4 y 5 regletas. Otra vez 15 entre 3 puede significar 3 regletas de 5 o 5 regletas de 3. Bueno, vamos a ir al algoritmo y cómo transformamos en un proceso a partir de la comprensión de estos conceptos. Por ejemplo, 252 entre 45. Con el algoritmo tradicional, el que aprendimos la mayoría de nosotros, lo que aprendemos a hacer es coger la decena, el 4 y ver si cabe en 2. Como no cabe, vamos al 25 y buscamos un número que multiplicado por 4 se acerque a 25 sin pasarse. En este caso pensaríamos que es el 6 y entonces lo que tengo que hacer es empezar a multiplicar por las unidades, 6 por 5, y así iríamos de aquí para allá, las que me llevo, etc. Además se darían cuenta que con el 6 no cabe, lo tendrían que tachar, poner el 5... Es un procedimiento largo con muchos pasos y que muchos niños se pierden, además de que no están conectados con lo que realmente está pasando. Os explico cómo lo proponemos con EMAT. La misma división, 252 dividido entre 45. Lo primero que les planteamos que piensen es cuántas veces cabe el 45 en 252. De manera aproximada. Muchos niños serán capaces de ver que en 100 cabe 2 veces, van agrupando mentalmente. Por lo tanto, en 200 cabe 4 veces y aún me queda el 52, me cabría 5 veces. Si no están seguros, van haciendo también otras posibilidades. Cuanto más o menos es 3 veces 45 y ven que no llega a 150, con lo cual el 3 queda muy lejos. Vamos jugando con esta organización de cantidades. Desde este momento lo que hacen es multiplicar 45 por 5 de forma completa. Muchos niños en este momento ya son capaces de hacérmelo de forma mental. Sabéis que trabajamos el cálculo mental exhaustivamente. Y podrán saber que 5 por 5 son 25, 5 por 4 es 20, les da el 225. Si no son capaces de hacer este cálculo mental, no pasa nada. O si no se sienten seguros, pueden hacer la multiplicación al lado y resolverla. No hay problema. Y con el resultado saben que tienen que ver cuánto les sobra hasta 252. Es decir, hacer la resta. De la misma manera, hay muchos niños que podrán hacer de 225 a 252. Ven que de 25 a 50 son 25 y 2 más 27. En el caso que no puedan, también pueden hacer la resta indicada. Es decir, podemos hacer más pasos o menos en función de la necesidad del alumno. Pero lo importante es que comprenda lo que está pasando y que esté conectado con la cantidad. Con esto, sobre todo, el mensaje es que tengáis claro que damos prioridad a la comprensión y a que sean capaces de imaginar las cantidades con las que estamos trabajando y cómo se relacionan estas cantidades. Y que además puedan ir resolviendo sobre el papel de forma más abstracta estos algoritmos.